Prometo, pase lo que pase, no voy a ir al baño, aquí me voy a quedar. El mismo sitio donde hace seis años un candidato presidencial fue presa del repudio universitario y terminó refugiado en los sanitarios, hoy se convirtió en escenario de una de las pruebas de fuego de Ricardo Anaya en la contienda electoral. Un candidato apegado al guión y que no suele ser contundente, tuvo que salir de su zona de confort. Terminó por tachar al presidente de corrupto y decirle no a cualquier alianza con él. O lo mete a la cárcel o se va adecuados a cenar con él. A ver, que quede clarísimo, con él no. Una cosa es que yo diga que estoy dispuesto a construir con quien haya que construir para... O sea que no era una alianza con el presidente Peña Nieto. No, bajo ninguna circunstancia, claro que no. ¿Usted cree que Peña Nieto es un presidente corrupto? Te dije que sí. ¿Cree que es un presidente corrupto? Creo que sí. Una a una le llovieron las preguntas y los señalamientos de los estudiantes y del periodista Jorge Ramos, ante quienes Anaya no pudo esconder su lado más conservador. Se pronunció en contra del aborto y dijo que el uso de la marihuana recreativa tiene que someterse a discusión. Pero está en contra del aborto. ¿Es que tú quieres que lo frasee al revés? Claro, yo quiero que me... Lo único que quiero es que me conteste. Siempre y cuando no se criminalice a las mujeres, sí. Aunque también hizo honor a su alianza con la izquierda perredista y sacó su lado progresista. Si uno de sus hijos fuera gay, ¿iría a la boda? Por supuesto que sí. ¿Cree que los... ¿Cree en el matrimonio entre personas del mismo sexo? Sí, creo en la libertad. Me percibo un valor superior. Creo que México es un país de libertades. Y creo además, además de creer en la libertad, creo que debemos rechazar cualquier forma de discriminación. El candidato del frente se vio en aprietos más de una vez, pero también tuvo sus momentos de gloria. Llamó bufón del pueblo Andrés Manuel López Obrador. A mí me da, de veras, un poco de pena ajena el que alguien que aspira a ser presidente de México se conduzca de esa manera. Porque un debate presidencial no es un concurso para bufón del pueblo ni una competencia para ver quién pone los mejores apodos. Yo creo que un debate presidencial es para discutir ideas. Entre aplausos, porras y gritos de presidente y Leidero está contigo, Anaya superó la prueba de fuego y se marchó entre una comunidad universitaria emocionada que lejos de mandarlo al baño, lo escoltó hasta la salida de la puerta principal. Con imágenes de Alfredo Mancera para el financiero Bloomberg, Elena Lozano.